Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, lamentablemente, no con buenas noticias por el tema de la decisión en el Senado el día de ayer de la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte. Sin duda, no está a discusión, es anticonstitucional. Viene otra etapa en la Cámara de Diputados, lo más seguro es que ahí se apruebe, y tiene una lucha que debe ser fuerte y que debe ser importante por la democracia en nuestro país. Hoy, para no entrar en detalles de lo que informativamente ya conocen, quiero invitarlos a escuchar las entrevistas que tuve este viernes 16 de abril en la segunda edición de Enfoque Noticias con expertos. Bueno, una fue con el senador Dante Delgado Ranauro, de Movimiento Ciudadano, que ayer mismo manifestó su inconformidad, su indignación, y que todavía no acaba de reaccionar por esta sorpresa de la noticia tan lamentable para la democracia en México. Pero dos entrevistas han sido con expertos, expertos constitucionalistas que aclararon dudas. El maestro Javier Martín Reyes, abogado politólogo, experto en derecho constitucional y en política judicial, y también el maestro Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNA, experto en derecho constitucional, en electoral y en justicia. Ellos nos ponen las cosas en claro. Y pues ahí están en nuestra página de enfoquenoticias.com.mx. Ni tú, Teresa Pérez Canedo, que pasen buen fin de semana. Si se ofrece algo, aquí estamos sábado o domingo, y si no, hasta el lunes a la una de la tarde. Muchas gracias.